Dicen que el mundo es como un libro, y los que no viajan solo leen una parte de su vida. El turismo nos ofrece a través de sus páginas múltiples paisajes, el conocimiento de la cultura, identidad y el estar interior, además de ser una importante fuente de trabajo e ingresos para la población. En algunas naciones la desinversión en turismo crea más puestos de trabajo que en otros sectores de la economía. Además de generar empleo y distribuir ingresos, el desarrollo del turismo contribuye a la descentralización de la actividad económica en el territorio y al fortalecimiento del desarrollo local y nacional, ya que existen diversas zonas y lugares con atractivos turísticos destacados. Nuestro país está lleno de colores, sabores, sonidos, tradiciones e historia, único en el mundo por cierto. Su hospitalidad le ha ganado reconocimiento como país ambición por excelencia, donde la calidez de su gente, su alegría, su profesionalismo, su entrega, hace que cada visitante que viene a México sea única e inolvidable. Contamos con destinos de sol, playa, montaña, pero tenemos que ir más allá. Y más allá significa el turismo, el ecoturismo, la visión progresista de empresarios, el turismo médico, que es la parte que nos puede permitir salir adelante. Sin duda la balanza por concepto de viajeros internacionales, por dar algunos datos de acuerdo, se registró en superado de 916 millones de dólares, nivel inferior de 10.6 al observado de enero de 2017. El porcentaje de ocupación porcentual de la ocupación de 70 centros turísticos fue de 58.6% nivel superior de 0.4 puntos porcentuales respecto al observado del año pasado. Y así sucesivamente podemos seguir diciendo cifras turísticas que han ido en aumento generando más divisas, por lo que se observa un aumento en la derrama económica que genera el turismo en nuestro país. Ya que el tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto Turístico logró un crecimiento de 3.3 respecto al año anterior, de acuerdo al INEG. El turismo entonces se ha convertido en uno de los factores para el desarrollo de los estados del país, ya que los que han optado por invertir en turismo han superado las cifras de promedio del crecimiento. Para desarrollar este destino no solo hay que incrementar la oferta hotelera y de entretenimiento, sino que es necesario lograr una mayor seguridad. Preparar una estrategia para recuperar los polos turísticos donde la violencia ha superado al Estado de Derecho. Lamentablemente algunos países dan mensajes de alerta emitidos por su gobierno para que no visiten destinos como Acapulco, Cancún, Playa del Carmo, donde se han presentado repetidas incidencias de violencia hacia turistas extranjeros y nacionales. Las cosas las tenemos que decir como son para poder avanzar. Los procesos de violencia que se acentúan en los polos turísticos del país van en aumento, por lo que resulta necesario que se ponga en marcha una estrategia de seguridad para atender la violencia en los destinos turísticos. Aún cuando ya han suscrito acuerdos, por mencionar el Acuerdo Intersectorial, que intentó implementar acciones para el fortalecimiento institucional de las policías preventivas, estatales y municipales, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero que no han hecho mucho, la cifra de la comisión de los delitos en los polos turísticos va en aumento. Con este acuerdo intersectoral, se pretendía implementar acciones para el fortalecimiento institucional de las policías preventivas, hoy dañadas, por cierto. Con base en el modelo óptimo de la función policial, otras medidas que se adoptó fue la creación de los centros de atención, denominada CAPTA, los cuales se posicionaron como módulos integrales e interactivos de prevención, reacción y atención a la inseguridad de los turistas y los habitantes de destinos, y en una primera etapa fueron instalados en polos turísticos como Altaufurco, Calcún y Cabos. Con estos centros se pretendía que las autoridades federales y locales dieran seguridad y procuración de justicia. Quizás contribuyen algo, pero tenemos que seguir fortaleciendo. Además de estas acciones, se debe diseñar un modelo de seguridad con visión integral para los destinos del país, para informar y asesorar a los turistas sobre las medidas de seguridad pública, cooperativos, vacacionales, centros de atención y protección al turista, protocolos de atención al turista, protección y civil, y las demás que sean necesarias para su protección. En conclusión, para hacer frente a esta problemática, se debe contar con un estado de derecho sólido, donde prevalezca el imperio de la ley, donde el turista sea el centro de la atención en tratándose de materia turística. Por ello, es necesario que los tres órdenes de gobierno, junto con la Cámara y el Senado, vayamos más allá de una expresión institucional, que trabajemos juntos, pero sobre todo, buscando resultados en el tema específico de la seguridad de los centros turísticos. No podemos darnos el lujo de abatar la Guardia. Se debe prestar atención para garantizar que la seguridad sea una constante y no sólo una ocurrencia en políticas públicas. El contar con destinos seguros, con leyes que sean cumplidas y con instituciones fortalecidas al servicio de la sociedad, nos permitirá consolidar nuestra visión de entender el turismo como un motor eficaz para promover un desarrollo integral de nuestro país. El reto es promover y mantener destinos turísticos seguros y ver esto como una responsabilidad compartida, donde autoridades, empresarios, sociedad civil, academia, población, legislativo y todos, ayudemos en un diseño de ejecución y evaluación de las políticas públicas y acciones sociales en materia de seguridad. Sin turismo no hay desarrollo. Bienvenidos a la Cámara.